Y que pasa chablaria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 El coliseo de héroes, ya lo sabéis, estamos con la historia, seguimos con la historia Vamos a continuar, estamos aquí, destruir ya no está de moda Ojo Yamcha, madre mía, hora de aumentar las ventas, dalo todo que vas a enfrentarte a todo un bandido del desierto Madre mía, SR Yamcha el 35, y tiene URs, Goku Blue, Vegetta Blue, Bills y Whis Casi nada, casi nada, no sé si voy a poder con él, sinceramente, sinceramente, ¿vale? No sé si voy a poder con él, ¿lo vamos a intentar? Sí, evidentemente, lo vamos a intentar Pero cuidado, eh, mucho cuidado con Yamcha Ah, ahí estás, estáis, estáis, ¿cómo estáis? ¿Quién es? Aquello sí, os he buscado por todas partes, estaba muy preocupado por vosotros, ¿está Trunks conmigo? Venga, venid aquí los dos ¡Hombre! Bills y Whis, ¿qué tal? Saludos, hemos venido a jugar No tuve elección, estaba aburridísimo, pero aquí también me aburro Quizá deba destruir este sitio No, por favor Aburrir a un dios de la destrucción es una falta grave, ciertamente punible con la aniquilación Te he dicho que no O sea, mira, aquí puedes jugar a un juego muy divertido Es una cosa nueva que está causando furor en Conton City Pues hazte prisa y dime en qué consiste Ya has oído lo que ha dicho, contamos contigo Pero no me tenía que enfrentar a Yamcha Después de todo yo no sé nada del juego y tú eres quien se encarga de la publi, ¿no? Haz una buena introducción para nuestro invitado, ¿vale? Seguro que ya lo sabes, pero si haces enfadar a Bills, las cosas pueden ponerse muy feas Maneja la situación con mucho tacto, ¿de acuerdo? Sí Vale Vale, le está contando de qué va todo esto ¿Y qué? Por cierto, me he cambiado la ropa y he gola de Black Mola Vale, creo que ya entiendo las reglas, pero es divertido el juego Quizá debes ver un combate y comprobarlo tú mismo He enviado a Trunks a buscar un adversario adecuado Y su adversario es Yamcha Que yo sin tiempo he encontrado a un oponente para el combate Bueno Bueno Justo a tiempo, Trunks Bueno, ¿qué me dices? Bueno, supongo que echará un vistazo De acuerdo, pues a ello Y ahora aparecerá el dios Yamcha ¿Dónde está? ¿No voy a verlo? ¿Voy a entrar en el combate directamente o qué? Hombre, quiero hablar con Yamcha, ¿no? Que nos cuente algo O hablar con él, no sé No No sé Está cargando, está cargando Y los tiempos de carga son infinitos Yamcha, Yamcha ¿Qué pasa con Yamcha, tío? Yo quiero ver a Yamcha Ya que nos vamos a enfrentar a él Sí, lo vamos a ver Vale, vale, vale ¿Quieres combatir conmigo entonces? Eso parece ¿Vas a ser tu adversario? Creo que esto no será muy interesante Estoy bien Voy a decir que estoy bien A ver ¿Cómo? Eres un experto, eh Pues será un buen enfrentamiento Bueno, si tú lo dices ¿Bills, has olvidado lo bien que jugué en aquel partido de béisbol? Esto es exactamente lo mismo No va de poder, sino de desarrollar una estrategia corta con las reglas Aunque no pueda vencerlos en una pelea real No perderé contra Son Goku o Vegeta en un juego como este Voy a hacer unas jugadas espectaculares que te dejarán con la boca abierta, Bills Un discurso apasionado Va, bueno, pues voy a mirar Adelante Déjame pasmado De acuerdo, vamos a darle a Bills un buen espectáculo Empleate a fondo Que si no me tomas en serio lo lamentarás Eh... Sí Entiendo que sí Porque lleva un equipo Bastante, bastante chetado El mejor equipo que hemos visto Hasta ahora, sin duda Yamcha Va a ser nuestro rival Eh... No sé, me río, pero... Pero es que... No sé, tío Me parece... Me parece risa, ¿no? El cacho que han tenido aquí con Yamcha Bueno, tenemos a Célula A luego Célula A... Célperfecto Eh... Célperfecto, el cual no he probado aún, la verdad Y no recuerdo qué es lo que hacía Lo vamos a ver ahora Qué es lo que hacía Célperfecto El resto de personajes sí que los conocemos ya bastante Tengo que empezar poniendo yo Cosa que no me hace ninguna gracia Y Cél tenía que Si se pone en una casilla de activación Da más 500 a la velocidad propia Y menos 300 a la defensa del rival atacado Eh... Y menos 10% al indicador de ataque definitivo del rival Al final del turno Vale, de momento Cél Se va a quedar en la recámara esperando, ¿vale? Se va a quedar de momento en la recámara esperando Vamos a hacer el tridente, ¿no? Nuestro tridente Nuestro tridente Y tenemos a Goku Blue por la izquierda Y a Bills por la derecha Solo usa dos ¿Cómo es esto? Menos 30% de daño recibido por todos los aliados del campo de batalla Solo este turno Vale Goku que se sube 500 al ataque propio Eh... Cuando dice aliados No sé si se refiere solo a las figuras O al maestro también Porque al maestro le voy a meter un par de golpes ahí Interesantes, ¿eh? Oye, sorprendente esto, ¿eh? No me esperaba que solo pusiese dos figuras sobre la arena ¿Cuál es la estrategia de Yancha? No lo sé, pero es rapidísimo, ¿eh? Son rapidísimos No voy a ser más rápido ni de coña No Ni de coña Son dos Pero me sacan de velocidad Una barbaridad, ¿eh? Bueno, va a atacar a Wish Wish me va a atacar a mí directamente Eh... ¿Cuánto me va a quitar a Wish? 3.200 Vale Vale, vale, vale Y Goku le va a meter a Black Eh... 2.400 Vale, Black podría aguantar otro ataque, ¿no? Menos 20% del daño infligido por los rivales atacados Eh... Vale Qué bien, qué suerte Vale Atacamos ahora a Yancha Atacamos a Yancha directamente Atacamos a Yancha directamente Y le mete 16 2.900 No está mal Vamos a ver cuánto le mete Vegetta Que Vegetta... Vegetta mete a su golpe Vale, 4.800 Vale, está... Está prácticamente a un golpe más de Vegetta, ¿eh? Porque ahora le vamos a meter el ataque extra Y está prácticamente a un golpe de Vegetta, ¿eh? Está a un golpe de Vegetta Yancha está a un golpe de Vegetta La realidad ahora mismo es esa, ¿eh? Ojo, cuidado Vale Black le mete también muy fuerte a... A Goku... En Super Saiyan Blue, ¿eh? Le ha metido bastante bien Black, ¿eh? Para ser el primer turno Que se ha subido mil el ataque solo Digo solo Entendedme, ¿vale? Entendedme Entended ese solo, ¿no? Bueno, aquí que se están subiendo no sé qué Madre mía Lo de los PS del Maestro Que sube aquí a todo el mundo Por lo que veo Sube aquí a todo el mundo Por lo que veo, ¿eh? Lo de los PS del Maestro Por debajo de la mitad De hecho está 2.900 Es que Si dejan alguno de los otros huecos libres Seguramente voy a ganar Vale, voy a ganar Ya está, he ganado el combate Oye, muy fácil, ¿no? Eh, Vegetta Vegetta Blue, por lo que he visto Ataca directamente al Maestro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado a ver si Vegetta Blue Se va a subir aquí al ataque Se va a subir... Se están subiendo mucho todo, ¿eh? Se están subiendo mucho todo Van a ser más rápidos otra vez, ¿eh? Cuidado, espérate Que no me maten a mí directamente, ¿eh? Espérate Que no me maten a mí directamente Bueno, vamos a energía que sube Y ojo, espérate Ojo, espérate Van a ser más rápidos Pues ahora creo que me saca menos velocidad que antes Igual... Igual somos más rápidos Ya está, se acabó el combate Oye, muy fácil, ¿no? No sé, me han dejado el hueco libre en medio las dos veces Solo he utilizado dos figuras En vez de tres No sé, me parece... Me parece un poco sorprendente todo, ¿no? Pues nada, pues... Oye Pues parece que vamos a ganar ya a Yamcha, ¿no? Fácil Fácil, tío En serio Esperaba algo bastante más complicado, ¿no? Pero vaya, con el golpe de 16 ¿Y el qué? Tiene que meterme a Vegetta ahora Va a morir seguro Es que solo con el de 16 ha muerto ¿Está? No sé, tío Me ha parecido muy fácil, ¿eh? Me ha parecido muy, muy fácil Pues vale Oye, pues vale A ver ¿Qué crees que haga? Si me lo regaláis Tampoco voy a... Tampoco voy a perder a propósito, ¿no? Para alargar esto, ¿no? Ni voy a dejarme perder algunas figuras, ¿no? Y darle emoción a esto, ¿no? Es que esto no ha tenido emoción ninguna, ¿eh? Dos turnos y para casa Dos turnos y para casa Vale John se ha dejado mucho que desear Y se ha añadido una nueva historia Efectivamente Contaba con ello Ha sido impresionante He practicado muchísimas horas Gran partida, chicos Ha sido espectacular Yo no la he visto así ¿Qué te parece, Bills? No entiendo bien lo que pasa Esto es lentísimo ¿Por qué no ahorráis tiempo Y destruís directamente a la figura del adversario? Así Hostias Bills, tío Eso va contra las normas Ah, sí, pues vaya rollo No, mi figura, mi preciosa figura Todavía la he estado pagando a plazos Madre mía Se está aburriendo Sí, se está aburriendo Espera, Bills El interés del juego no acaba aquí Esta vez te vamos a ofrecer un combate más emocionante todavía ¿Crees que podréis? Tú déjale Si estamos aquí por el espectáculo, ¿no? Sí, supongo No tengo prisa Así que vamos a ver otro combate Gracias por ser tan amable Voy a buscar un adversario con algo más de estilo Ten paciencia, por favor Vale Y acaba aquí, ¿no? Entiendo que acaba aquí Y ya lo siguiente sería una nueva historia ¿La vemos ahora? Skrillin 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 que tenía las figuras bastante chetadas Skrillin que tenía las figuras bastante chetadas Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Yo creo que es momento de dejarlo Vamos a subir un poco a Vegetta Vamos a seguir subiendo a Vegetta, como digo Y podríamos tirar el de... La bonificación de inicio de sesión, ¿no? A ver qué nos toca, ¿no? No creo que nos toque nada interesante ahí Pero, bueno, pues... Ahí está, ¿no? Ahí está y ahí podemos conseguir algo Vamos allá Vamos a darle Vamos a darle Eh, interesante sería que tocase un Vegetta repetido, ¿no? Quizá Para subirle alguna habilidad Saiba Man Saiba Man Ataque de autodestrucción, creo que ponía ahí Bueno Vamos a... Vamos a darle a una especial Venga, vamos a darle a una especial Tenemos, eh... Bedayas PT Suficientes Y vamos a ver qué nos toca Vamos a ver, vamos a ver... Eh... Kiave 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 Super Saiyan Kiave Super Saiyan SR Oye Ni tan mal, eh Ni tan mal Y de hecho, eh... Para el mazo Yo creo que va a ir para... Va a ir para el mazo, yo creo Vamos a quitar a Abu Porque Abu... Cada vez lo usaba menos Y vamos a poner el... Kiave, ¿dónde está? Joder, está aquí Vamos a ver... Así por encima Tiene más puntos de salud Tiene más ataque Tiene más velocidad Y... Tiene bastante menos defensa Pero bueno Le gana muchísimo en todo lo demás, ¿no? Tiene muchísima más velocidad Eh... Tiene bastante más PS Y tiene bastante más ataque, la verdad Vamos a ver qué habilidad tiene Poder despertado Si se pone una casilla de activación Da más 1000 al ataque y velocidad propio Y menos 15% al daño recibido al ser atacado Solo se acumula ese turno Oye La habilidad de Kiave es bastante, bastante buena, eh Es bastante, bastante buena la habilidad de Kiave En fin Por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio No hemos visto a Célula No, no, no No hemos visto a Cell Ni a Kiave Evidentemente que lo acabo de conseguir Pero espero que lo podamos ver en el siguiente episodio Si es que el combate, pues Se hace más interesante, ¿no? En fin, como digo Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete!